Esta iglesia es el emblema de San Pedro de Atacama, un pueblo que tiene cerca de 7000 habitantes y anualmente llegan cerca de 200.000 turistas, en su mayoría son brasileros. Ellos vienen a ver los geysers del Tapio, el Valle de la Luna, el Valle de la Muerte, las lagunas altiplánicas, tantos lugares que son típicas de esta localidad. Sin embargo, existen muchos otros lugares que usted no los conoce. Hoy día te invitamos a ver el lado B de San Pedro de Atacama. Es Alto Esloa. Bueno, Alto Esloa es una región comprendida entre Chibuchido y Ayahue, pero más que una región geográfica, es también una invitación a un nuevo tipo de turismo, un turismo con las comunidades, se vivía en nuestras comunidades antiguamente, cómo se ve esta cosmovisión en la actualidad, eso es lo que vienes a vivir en Alto Loba. Y llegamos al pueblo de Aikina. Acá solo habitan 70 personas y hay una escuela llamada San José en la que solo van 4 alumnos. El mayor atractivo de este lugar es la fiesta religiosa de la Virgen de Guadalupe de Aikina. Los invito a conocer un poco más. Visitamos los pueblos de Alto Esloa, que son alrededor de 10. Cada uno tiene su sello distintivo, pero todos tienen algo en común, la sencillez en sus vidas. Se dedican a la agricultura, a la ganadería, a la artesanía y a su gastronomía autóctona. Nos sorprendimos con el silencio y la tranquilidad. Y yo, en particular, envidia el ritmo poco agitado, tan distinto a las grandes ciudades. Vamos camino a Caspana. Esto también es parte del Camino del Inca. Y también están tratando de generar un patrimonio de la humanidad por la UNESCO, 23.000 kilómetros. Y esto también será parte de eso. Ya llegamos a Caspana. Este es el puente característico de esta localidad. Estamos a 3.260 metros de altura y estamos al medio de las planicias altiplánicas. Y acá es donde vamos a almorzar. Ya estamos en Caspana. Ya está aquí la señora Cecilia. Ella nos va a contar qué vamos a comer hoy día. Bueno, tenemos de entrada ceviche de quinoa. De plato fondo tenemos papas. Estas son variedades de papas que se cultivan acá en Caspana. Lechuga también de acá en Caspana. Tenemos las habas, que también se cultivan acá. Y acompañadas de un pollito asado hecho en horno debajo. Y llegamos a la sana. Conocimos los rosquetes cubiertos de merengue. Las capias hechas de choclo, que son menos dulces que los primeros, pero que si los comes con la tradicional mermelada de zanahoria o betarraga, quedan un dulce diferente y característico. Mi favorito fue el queque de zanahoria. Era aún mejor que los de mi receta familiar. También lo acompañaban con té de zanahoria, ya que acá la principal producción es efectivamente esa verdura, la alfalfa y la betarraga. A dos casas de Patricia se encuentran 10 mujeres lazaneñas, que viven del tejido de oveja y de llamas, típicas de esta zona. Tienen artesanía en Greda y de generación en generación aprenden el glado. Esta no es la primera vez que vengo a San Pedro de Atacama. Y nunca había hecho este tipo de turismo. Un turismo en mano de los indígenas. Un turismo de verdad, donde se conoce la esencia de cada localidad. Hay personas que ven la simplicidad de estas localidades y se preguntan, ¿cómo pueden vivir así? Al correr los días, uno se pregunta, ¿cómo puedo vivir yo en la ciudad? ¿Por qué me estoy perdiendo estos paisajes, este silencio, esta tranquilidad? Esto es el paraíso en medio del desierto de Atacama. En el próximo capítulo conoceremos el Salar de Aguascalientes, la Laguna de Tullazgo y el espectacular Valle del Arcoíris. Además, nos encontraremos con un personaje muy, pero muy especial. La Laguna de Tullazgo La Laguna de Tullazgo Gracias.